MÚSICA MÚSICA Pues siendo conscientes de cuál es su impacto e intentando y trabajando para mejorar y minimizar ese impacto. Ser conscientes de ese impacto de las personas que trabajan en su organización y, cómo no, del impacto de ese producto o ese servicio a la hora de ponerlo en el mercado. Pues optimizando rutas, la carga de los vehículos, eligiendo proveedores que estén comprometidos con esa sostenibilidad y con una sostenibilidad no solo ambiental, sino, como bien decíamos antes, económica y social. Tenemos que empezar a colaborar entre las organizaciones, ver esas alternativas y juntos avanzar de forma más rápida. Luego, las organizaciones no solo tienen que empezar en descarbonizar esa logística a nivel macro, sino empezar a trabajar en cómo poner ese producto en el mercado, en esa ciudad que tendrá esas zonas de bajas emisiones y donde toda política que venga a ayudar a minimizar ese impacto facilitará que el producto se pueda comercializar de forma más fácil al mismo tiempo que contribuimos a esa descarbonización y a ese cambio climático y no solo cambio climático, también calidad del aire, que es lo que realmente es el mayor problema para las ciudades. Solo el clima, la orografía, ayuda a establecer muchas medidas, pero sobre todo tenemos que involucrar al ciudadano. Apoyemos con nuestra decisión de compra a esas empresas que no solo ponen un producto sostenible en el mercado, sino que lo hacen de forma sostenible. Y sostenible desde un punto de vista ambiental, económico y social. Aquellas que realmente generan empleo allí donde operan, aquellas que dan un beneficio allí donde operan, aquellas que cumplen con la normativa allí donde operan.